¿Y tú que la criticabas? Aquí te dejamos algunas pruebas de que Marta Higareda tal vez sí contaba la verdad. Un usuario salió en la defensa de la actriz y aseguró que sus historias son verdaderas, presentando pruebas de lo que Higareda ha compartido. Rechazó una película con Robert Pattinson. Tal vez Marta Higareda sí rechazó grabar una película con Robert Pattinson para grabar No Manches Frida. Al final Z, la ciudad perdida, fue un fracaso en taquilla, mientras que No Manches Frida fue un exitazo. Ambas producciones se realizaron en 2016. Soñar en inglés. Otra de las entrevistas más controversiales fue donde la actriz reveló que dependiendo del país en donde esté, va a ser el idioma en el que sueña. Este usuario aseguró que según internet, soñar en diferentes idiomas es normal. Hablar desde temprana edad. La declaración más polémica de Marta fue cuando aseguró en una entrevista con Jordi Rosado que desde los cuatro meses ya empezaba a decir sus primeras palabras y que a los ocho ya hablaba muy bien. Este usuario encontró que el bebé más joven en decir una palabra tenía dos meses de edad diciendo que lo que Marta dice puede ser cierto. El encuentro con Ryan Gosling. Sobre su anécdota con Ryan Gosling, Marta no ha sido la única en contar cómo se lo encontró en Los Ángeles, lo que es posible entonces que su anécdota haya sucedido. ¿Tú qué opinas? ¿Sigues pensando que podrían ser mentiras? Gracias. Gracias.